Buenas noches, estamos ya con el último partido del día de hoy, el último mapa, este caché, iba a decir Zeble, ya no sé ni qué me pasa en la cabeza, Fanatic que va a empezar defendiendo cuatro chalecos, un defensor humo para Wenton por parte de Nip en ataque, cuatro chalecos, Friber será el support con ese humo y esas dos flashes, Squid. Sí señor, pues vamos a tener aquí ese de momento el 0-0 en el marcador, tenemos ronda de pistolas, caché es el mapa elegido, Nip que va a empezar atacando, van soltando las balas, Friber con la baja sobre Denis, ahora mismo 5-4, ventaja para el equipo terrorista, empiezan a atacar sobre el punto de A, las rotaciones que van siendo efectivas, y Gerrit que está de... de... del Urquerino y a ver qué acaba haciendo, tú es con la primera, tú es que acaba de explicarle una lección de valores ahora mismo a Forest, a los Meister que entra rápido con la... con la USP, consigue matar otro más, 3-3, ventaja ahora mismo para quién, pues para nadie, Gerrit que está llegando por detrás, ojo porque puede llegar desde este, puede liarla un poquito, la baja de... la bala de Lecro que mata a otro más de los jugadores de... de Nip, Gerrit que va a llegar por la espalda, y Gerrit que lo acaban de cazar, Like a Boss, Wendon que se lo acaba llevando, y la ronda va a ser para los chicos de Fnatic, ronda para los suecos, suecos antiterroristas, suecos buenos, 1-0, y a los Meister que estaría gritando, déjame de Fusar, déjame de Fusar, déjame de Fusar, déjame de Fusar, y al final lo he dejado, mire, mira, ahora está Free, Weeuu, jajajaja, pues nada... Squid y sus cosas... y sus cosas de calamar. Bueno Tonterías aparte Ronda que consigan notar Fanatic relativamente cómodo Eso sí, plantan y Nip Que creo que ha pasado por ahí Alguien de envías Y les ha confundido Están tan confusos que no se iran a sí mismos Desde este milagro Bueno, me hace gracia ver a que raid Con el AK-47 y el Kevlar Casco Han hecho una colecta para comprársela Como mínimo sorprenderse No pretenderá, lo que pasa es que tenemos Dos M4s, en este caso una M4 no es Una M4-4 y por parte de Denis una P90 La compra es potente Luego tenemos UMP Y la MP9, pero sí, sí Está ahí A ver qué tal le sale Porque ya le están esperando La AK-47 que no ha servido absolutamente para nada Y la recupera Fores, pero no lleva Kevlar, empiezan ya bien Por parte de Fanatic Que consigue ya la primera ronda Ponerlo a 0 en el marcador Y además tiene Dos hombres de Ventaka Fores con la primera kill Me voy a intentar buscar alguno No sé Ha sido precioso Ha sido precioso Me ha hecho muchas gracias Que me ha hecho mucha gracia Porque le ha dicho Déjale, déjale Ha sido en plan Dejale de fusar, ¿no? Y pim pam Ha sido precioso Ha sido muy bonito Y es que además ha sido en plan Ahora ya está feliz Ha empezado a moverse En plan Ha sido curioso Prácticamente es como si Se lo hubiera dicho yo a los maestres Hace esto cuando pase eso Sería gracioso Si Ganarían los que decimos nosotros Y estas cosas Pues bueno Fores que mueres Y también Me ha llegado al buscar Dennis la tercera baja Pues bueno Para allá que va Triple doble kill para él Doble más para Twist Una para Olof Ronda para Fanatic Y ahora mismo dos a cero No lo sé demasiado bien Bueno de todas formas Van a tener dinero todavía Como para forzar algo Un poco menos fuerte Tenemos dos tech nines Para Sith y para Get Right Pero bueno Si que es verdad Que los tres jugadores Restantes van con Ocas 47 Llevan bastantes humos Algunas flashes Algunas incendian Incluso La que lleva Get Right Así que todavía Pueden hacer daño Por parte de Fanatic Guardan SMP9 Y el resto Rifles Pues van cayendo fuegos No quieren que pasen demasiado rápido Las balas de alegro Que consiguen impactar Sobre Friday Ronda ahora mismo En 5 para 4 Ventaja para el equipo Antiterrorista Nos preguntáis Si hemos dormido Chicos Eso fue ya antes de ayer Ya estamos hablando De hace ya milenios ¿Tú te acuerdas Desde el One New York? Me acuerdo Me acuerdo Pues yo no Porque estaba medio dormido Ronda ahora mismo Para Fanatic Que parece que por el momento Empieza bien Sé que eso es un poco borde Pero era que quería darle énfasis ¿Vale? Al hecho de que bueno Ahora se hace como fácil Lo decíamos antes Se hace como sencillo 4 partidos 4 v1 Madre mía Esto es Catalanche dice Buffa F en pollas Pues Chief Que va buscando jugadores A ver a quien le puede Incrustar la bala de AK-47 Pero parece que Nipso lo está tomando con calma Con más calma de lo normal Michael L con el primero Michael L con el segundo Michael L se está quedando tranquilo Va a caer la Flash Deja a los Mester No cegado Suelta las balas Y mata a dos Porque es como los Petit Swiss Tienen que ir de dos en dos O después pide defuse kit Bueno pide defuse la bomba Lecro con la baja del siguiente Solo queda Chief Chief contra el mundo Chief contra todos La bomba está dropeada Lo tiene complicado Así que bueno 2 a 0 A ver como resuelve Por el momento Suelta las primeras balas Y muere a manos de Lecro Ronda para Fanatic 3-0 en el marcador Y veamos para el siguiente Que tal se saca dando Pues que parece que No se les acaba De dar bien a Ninjas No consiguen adoptar esas rondas Y se ven forzados una Echo Acostumbran a atacar bastante bien Pero Fanatic no lo está haciendo Nada mal en defensa Hasta ahora Vemos a Lecro con un 4-0 O los Mester con un 4-0 Con un 5-0 Perdón De Niki vamos a Guerrer Que todavía no ha matado Pobre Pobre Pues nada Por eso es que se iba la bala De Glove Meister Lo demás lo habían dejado ya 19 con la piña Ronda ahora mismo Que tiene un poquitín más de ventaja Los chicos de Fanatic Cierra Lecro Van a intentar buscar al último El último que tenemos Es Mikelele Mikelele que cae en manos Del jugador de Fanatic Ronda ahora mismo Para los chicos Del equipo sueco Antiterrorista Matizo Y ponen el 4-0 en el marcador Y el autobús Que está pasando a muerte Por mi calle Va a fuego No se le oye Al menos yo no Yo no lo oigo No, no Está vibrando en media casa Me parece raro Que no se escuche Pues no No lo escucho yo Al menos Fanatic que consigue Notar la ronda 4 Volverá a comprar Nid Intentaron tomar control De medio muy rápido Y ojo a Twitch Con esa posición Que puede hacer Oh Pues Mikelele Que con esa bala mágica Ha conseguido matar a Denis Ponen el 5-4 Ventaja ahora mismo Para el equipo terrorista Vamos a ver Si consiguen entrar O que acaban haciendo Y bueno Por el momento Movilizar a Twitch Hacia atrás Por aquí no puedes estar Compañero Está prohibido Esa zona está restringida Y los chicos del equipo De Nid Que están Los 5 completos No hay ningún problema Bala de Twitch Sobre Forest Ronda ahora mismo En 4-4 Empiezan a dar un poquitín La vuelta Va a tirar la flash A ver que acaba encontrando Si tiene que volver un poquitín Para atrás El jugador del equipo terrorista Está encontrándose Con un poco más De defensa All of Meisters Sobre GetRide Los dos jugadores Con la misma posición Y además Los dos jugadores Que lo están haciendo Muy, 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 muy bien Michael va a soltar las balas Consigue matar a off Va a buscar el siguiente Ha matado ya dos jugadores En lo que llevamos de ronda Lecro con la primera Con la segunda Lecro con la tercera Lecro que bueno Va hasta esta que se sale Y hasta recibe mullada Si dispara a su compañero Ronda Para Fanatic 5-0 Pausa Jaja Dinamo Normal Es que no les está saliendo nada Realmente Y en estas últimas rondas Tampoco es que han perdido Muchas armas De hecho Es que una de las camadas Ahora mismo llevan 3 kills Y 5 Michael L Pues nada GetRide Desapareció en combate Chief 3-4 de lo mismo Freiber 3-4 de lo mismo Forest Igual Y Michael L Que está diciendo Oye chicos Que soy yo el suplente Sabes que podéis venir aquí A echarme una mano O están en ese plan Si consiguen adaptarse Un poco Fanatic que Teóricamente Nipo es el mejor mapa El mejor mapa histórico De Cache Cache es el mejor Perfecto Yoda Yoser Que tiene Es un mapa Que históricamente Para Nipo es bueno Cache es un muy Muy buen mapa Para Nipo Últimamente No les está saliendo nada Y hoy contra Fanatic Está siendo tremendo No es que no les salga nada Es que no les sale Ni les deja de salir Casi ni lo intentan Hombre Intentarlo Intentarlo Intentan Otra cosa es que Se lleven los kills Es que ni eso Estamos viendo Ahora mismo Ahora mismo Están como lo de Yoda Hazlo no lo hagas Pero no lo intentes Pues aquí están Aquí están intentando Viven de intentar Tu Tu forma de De acercarte A la personalidad De Yoda Es Cuanto menos Obviamente Yoda es Un grande De los grandes Creo que eso nadie Lo duda Pero grande Metafóricamente Porque en el fondo Es un muñeco muy pequeño Pero si A todo esto Voy a aprovechar Esta pequeña pausa Había visto Alguien Antes A cierta persona Que había Acertado El 16-14 Y decía Que este partido Lo ganaba Nip 16-9 Pues Señor Sigue usted Pensando lo mismo Va a ser que no Porque tiene más pinta De que quizá Fnatic Gana 16-9 Si Nip Llega a las 9 rondas Aunque ojo Quizá ahora hacen la pausa Hacen el Pajama Time Y se ponen El de Fnatic Es el Hammer Time Cada uno Tiene sus cosas Con las pausas Ahora se han puesto La batamanta Encima del pijama Y ya está Ahora ya están on fire Que tenían un poco de frío Que dicen que por tierras suecas Empecé a hacer un poco de rasca La pausa ya se terminó Lo que vendría siendo Verano para los vascos Más o menos El nivel de los chistes No El nivel de los chistes Va bajando Va decreciendo Mientras más avanzan Las horas de caja Pensé que era difícil Va cayendo Esto no sé Lo puse Lo puse por Twitter Digo ojalá Lo que tendrían que hacer Es doblar el mundo Para que el horario Sea el mismo En América y en Europa Que se doble un poco el mundo Y era lo que decía Comenzamos Tenemos que convencer a un vasco De que eso no es posible Y ya está Un no hay huevos Un no hay huevos Exactamente Eso se lo dices A un vasco y a un baño Y lo tienes listo Denis se consigue matar a Gerrit Pone el marcador así Y bueno Veamos como sigue Porque Gerrit ya ha muerto 5 para 4 Y obviamente No os lo toméis en coña Es broma Ya sé Yo soy un Rackano Vale Friberg que mata a Wendon Mike Lle consigue la baja Sobre Denis 3 para 2 Ojo porque podría meter la eco Llega rápido a Chich Chich que va soltando las balas Consegui matar a la offmeister Twist Que estás completamente solo Que te lo digo yo Y ahora estarán con eso ¿No? Con Twist Contigo empezó todo Pues nada 5-0 Y tiene pinta de 5-1 A no ser que ahora mismo Le de ahora a Twist Por hacer algo épico Chich que en cualquier momento Va a asomar Y en cuanto asome Se va a encontrar con Twist Twist que cambia pistola En cualquier momento se mueve Y mata al primero No pues ya con el segundo Ronda para los chicos de Nip Y pone el 5-1 Bueno Ronda ya que sube Al marcador de Nip Ya les hacía falta La pausa que les ha servido bastante Y va a decir Que el banco de Fanati Que es cuanto menos Impresionante Van a poder comprar Sin ningún tipo de complicación Vamos incluso a WP Para los Meisters Y por qué no Quisieron comprar alguna más Van a tener Algo de dinero guardado En caso de perder esta Lo tenían complicado Pero aún así Podrían comprar algo Y la ronda Que se la plantea Más estándar Nip Con calma Con el C4 un poco Hacia detrás Intentando llevarse algún pick Para facilitarles el ataque Pues sí Va a intentar ahora mismo Nip Complicado ¿Por qué? Porque está esto Por cierto Virtus Pro El que apostara por Virtus Pro hoy Era un inconsciente de la vida Porque por aquí comentabais Que había Que no sé cuánto se pagaría Pero cualquiera que le metiera dinero a Virtus Pro Era un tarado de la cabeza Además teniendo en cuenta Que acaban de llegar Y por la mañana de Nueva York Y se van mañana por la mañana Para aquí Claro, claro, claro Están ahí Y no han sacado ni los periféricos Están jugando con los que les venían de serie Con el ordenador Están jugando en un portátil Con el pad Ese de Con el cuadradito Es que es asqueroso Pues Dennis que se lleva a Michael Y le atravesando Eso ha sido un pack bastante precioso Ronda ahora mismo 5 para 4 Ventaja para Fanatic Además Gerrit Que está a 7 de vida El lurker lo tiene muy mal Y retiran el lurker En este caso Gerrit Que va a empezar a moverse Para el punto de A Es además va a llevar la bomba Y Chid con el primero Consigue matar a uno Forrest con el segundo Chid con el tercero Ronda la misma En 4 para 2 Acaban de dar la vuelta Una forma preciosa Gerrit y Forrest Muy tocados Pero todavía siguen estando vivos Y lo van a intentar Pero lo tienen complicado Freiberg que va a encontrarse Con Lekro justo de enfrente Forrest con uno Freiberg con el siguiente Y la ronda Para los chicos de Nid 5-2 5-2 Ronda que vuelve a subir Al marcador De los ninjas De los señores Con pijama Y se quedan Sin demasiado dinero Fanatic Así que tienen que comprar Desert Eagles Y realmente poco más Se quedan con esos 2.000 3.000 4.000 En el caso de Wenton Aunque obviamente va a comprar algo más Así que se queda con 3.000 y algo Y en la siguiente Comprarán con esos 2.400 extra Por parte de los ninjas Tenemos 4 rifles Un M4-3 AK-47 Y una WP para Forrest Y el banco que aumenta poco a poco Y en caso de perder Podrían volver a comprar Es esto lo que tienen que intentar Anotar rondas Dañar la economía de Fanatic Y que ellos en caso de perder una No esfuerzan Nike Y ojo a la posición de De Twitch Oh Esa bala En la posición que aquí Se conoce como Flipping ¿No? En Flipping Pues bueno Le ha dado la vuelta Y bueno Ha caído el jugador Del equipo antiterrorista Cuento en que se ha devuelto Rapidísimamente a Freiberg Y por aquí comentabais El hecho de De esto De Nos comentan De una múltiple De 2 para De que ganaba 2-0 Mouth Y 2-0 Nip Ahí perdón 2-0 Fanatic De 5 pavos a 140 Como les salga bien Como les salga bien Vamos a llorar Así que Bueno Vamos a llorar ¿No? Espero que te acuerdes de mí Ronda Para los chicos de Nip Que ha sido la previa En este caso estamos con un 4 para 3 Debería ser para Nip también Es una ronda Que debería ser para ellos Y no se les debería escapar demasiado Un chist que va a tirar el fuego Para en BK Y no hay absolutamente nadie ahí Estaba en punto Se va movilizando Y en cualquier momento Va a empezar a aparecer Dennis con la kill sobre Mike Que le de 3 para 3 A favor que puede liarla un poquito Está esperando con la Deagle Wendor que mata al primero Va a intentar buscar alguno más 2 para 2 Ahora va a soltar las balas de Deagle Y ojo porque está fallando una barbaridad Consigue matar al tercero Y le creo que resuelve Ronda para Fanatic ¿Qué ha pasado? Entre el caos acabó reinando Fanatic Yo creo que ese es el resumen El Fanatic Plow le podríamos llamar No Ha sido caos directamente No ha habido orden El Plow está solamente reservado Para los equipos polacos Punto final Ya estamos Aquí los Sibaritas Los... Los... ¿Los qué? Aclárate Que eres un Sibarita Pues que raid que se la pega Lecro Ronda ahora mismo En 5 para 4 Empieza bien ya La entrada Y por cierto Si decíamos Los 87 partidos de Nip ¿Podríamos decir que Nip Sería el Bonjoa Del counter? ¿El único equipo Bonjoa De CSGO? Puede ser Porque así que haya dominado Durante tanto tiempo Estaríamos ante eso Ante... Ante Nip ¿No? Es el único que ha dominado Bueno y Fanatic Pero Fanatic no fue tanto No ha sido tanto tiempo No ha sido suficiente Como para poder decir Que haya sido Bonjoa El caster maldito Ataca de nuevo Nos comentan por aquí Yo siempre ataco de nuevo Yo siempre cuando... Mira Si por lo menos Paso a la historia del counter Y tiene que ser como maldito Me parece perfecto Me parece perfecto Por mi maldición La Squid Curse Por aquí Regens Que dice que no diga eso Que esa palabra es sagrada Para el Starcraft Razón no le falta Pues va soltando las balas Tuvys Consigue matar a Fores Quieren buscar alguna más Con una guerra y con la otra Ronda ahora mismo En 3 para 2 Ventaja para el equipo antiterrorista Pues el... No, del terrorista Ahora no Ahora se ha dado la vuelta Están en empate Ni siguen Ni siguen con lo suyo Pues bueno 2 para 2 Van entrando por el medio Bueno Un jugador que está en B En este caso que es Red Que le tiene que estar diciendo Oye que aquí no hay nada Pues sí que estaba Lo tienes encima Dennis que se lo acaba llevando Tuvys que va a empezar A hacer la movilización Para poder ir para B Más que nada Porque saben que está por esa zona Pues es complicado Alguien ahora Ahora alguno pensará ¿Qué es Bonjoa? Eso, esa palabra Ahora está muy reservada Pues bueno Nip que parecía Que estaba tomando bien Las posiciones Y va a intentarlo Twist Twist que consigue quemar al primero Le queda solo uno En este caso le queda solo Que Raid Que Raid contra Twist Twist contra que Raid Que Raid que lleva varias Así que Raid que cierra con la cuarta Con la cuarta 4K para él Y pone el 6-2 Ventaja ahora para el equipo Para el equipo Perdón, el 6-3 Ventaja para el equipo antiterrorista Pero se reduce Poco a poco Y con buen Con pulso firme Y yo creo que a Raid En esta ronda le dijeron Oye Que llevas un kill A ver si matas algo ¿Cuántos llevas los otros? 5 Pues nada Me hago 4 en una ronda Y solucionado Y solucionado Solo falta que haga algo Lo mismo Forest Un par de rondas seguidas Se pone primero fácil Con 30 kills Y partido para mí Muy fácil Pues sí Se le pone complicado Ya lo que vamos 5 contra 5 Es decir Y van a intentar hacer El máximo daño posible Tus con las balas de P250 Intenta dejar a Forest Un poquito intocado Forest acaba matando Uno de los players Con esa UMP Dennis que se la devuelve rápido 4 para 4 Y van entrando por el medio Van a intentar Hacer el Bueno, todo lo que puedan Mikelele que es el encargado De llevar el sniper No se han dado a Forest En este caso Forest También se había muerto Tampoco es lo que hay Y van a intentar Entrar por el punto de B Le creo que es el encargado De defender Ya lo vemos con la Deagle Ojo porque Me da miedo este jugador Va a intentarlo con Mikelele No lo consigue Mikelele que cierra con el primero Y van a ir a por alguno más Pues mira Esa baja rápido de Mikelele Consigue matar al jugador En este caso a Dennis Va soltando las balas Está bien Friber para matar al que estaba por CT No lo consigue 4 para 2 Seguimos con la ventaja Para Nip Y Nip que se ha puesto en modo En modo serie Se ha puesto en modo serie Las balas que iban fallando De forma inexplicable Si es que mata a Twist Friber con la baja Sobra el offmeister Y pone El 4 para nadie 6-4 en el marcador Pues consigue notar otra ronda más Ahora mismo Nip Y ya es la cuarta Y no les está yendo del todo mal Finalmente Están dándole un poquito La vuelta al partido Y Fanatic Que va a volver a comprar Tenemos 5 rifles Porque nada Para demasiado más Bastante falta de granadas La cuestión es ¿Cuándo ha vuelto Perdona que te interrumpa ¿Cuándo ha vuelto Fanatic a Suecia? Ahora decías lo de Virtue Pues no lo sé No, todo muy claro No, ahora sí que sí Perdona Porque era eso Me ha dejado rayado ¿Sabes cuando te viene un flash a la cabeza Y tienes que soltarlo rápido? Pues ha sido así Ya había terminado básicamente eso Que van a poder comprar Y que ronda importante para ello Pues ahí va soltando las balas Consigue matar al primero Orofmeister con la baja sobre Schiff Ahora mismo 3 para 2 Ventaja para el equipo antiterrorista Twist que lo intenta Y lo acaba consiguiendo Justo cuando se movía Mata que Raid Solo queda Forrest Forrest contra el mundo Forrest con el AWP Va entrando para el punto de B Lecro el encargado de defender Ya sabemos que lo defiende Con uñas y dientes Y con sangre, sudor y lágrimas Van a ir a buscarlo Y Twist que cierra Ronda para Fanatic Vuelven a la senda de la victoria Y esta ronda Que han intentado entrar por el medio Lo han defendido bien Y había dos jugadores Uno pegadito A Busteo Se lleva al primero de los players Lo hacen al refrag Olofmeister bien preparado con el AWP Hace la siguiente baja Y ese intercambio le sale bien Al equipo CT La ronda que acaba saliendo bien Para los CTs Era importante para ellos Porque si no Volverían a verse una eco Y parece que está siguiendo Esa pauta de 2-1-2-1 Y ahora si todo va bien Toca esta y la siguiente Para Nip Y es que realmente Tienen poco dinero De hecho vemos a Forest Con esa P250 4 AK-47 Contra 4 M4 Y un rifle Y una AWP Perdón La economía de Nip Que no está en su mejor momento Desde luego Tira el fuego Por ahí comentáis Que este mapa es muy CT Y ni de coña Con todo el cariño Pero ni de bronce Este mapa es un mapa Muy, 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 muy Igualado O podría llevarse alguna más Para CT Pero Muy poquito Entonces con la baja Sobre que raid No va a dejar que entren en punto Entonces que soltara esa flash Que me la tengo que apuntar Y bueno Ahora que acaba pasando Porque va adelantando un poco Tui Se va a encontrar con uno Pues bueno Se encuentra con Friber Se lo lleva rápidamente Poner 5 para 3 Y un poquitín más de margen Bueno que se encuentra con otro más Se encuentra con Forest Forest que muere Que además iba con P250 No tenía demasiada potencia de fuego Y bueno A ver como sigue Porque lo que vemos 4 para 2 Ventaja para el equipo CT Va a cazar por la espalda Al pobre Mikelele Que no había hecho nada todavía Lo han ejecutado Disparo por la espalda Y solo queda Chif Chif que consigue la primera kill Pero le quedan 22 segundos Tiene que matar a 3 No creo que le den Ningún tipo de coba Y solo queda Chif Chif contra el mundo Tira ese fuego Fuego precioso Para intentar quemar A alguno de los jugadores Se ha movido rápido No va a tener demasiado problema Lo están esperando Chif con otra Y le quedan solo 4 segundos Pues va a ser el 8-4 Yo creo que se le está complicando Demasiado la tarea A Nip Que está perdiendo mucho Desde el lado terrorista Demasiado Y ahora mismo decís Que Freiberg está dormido No, no Si el que va último Es que Raid O Raid y Forest No terminan de matar Pues sucede Lo que sucede El ataque que no está siendo Del todo bueno para ninjas Ni muchísimo menos Y con 8 rondas De Fnatic Ahora mismo No tiene un mal resultado Veremos a ver como termina Porque un 9-6 Para los ninjas Podría no ser del todo malo No Ni muchísimo menos Pero si empieza a denis Ya de esta forma Se le complica bastante Ronda ahora mismo Con ventaja Cada vez más Más amplia para Fnatic Es que es verdad No estamos viendo Ningún Ningún tipo de De alarde ofensivo Por parte de Nid Que es a lo que nos tiene habituados Pues bueno Con la baja sobre Mikelele 5 para 2 Y este mapa Que lo piqueaban mucho Nid lo ha piqueado muchísimo Muchas veces Pero que últimamente Lo perdían contra todo el mundo Es decir Lo piqueaban para perderlo Lo piqueaban prácticamente Para perderlo Tuvieron una racha Muy buena en caché Lo dominaban muy bien Hubo cambio de meta Y en ese cambio de meta Los desmontaron Pues bueno Que raid que va a intentar salvar Me imagino Bueno Forrest que ya se ha muerto Que raid que no sé si va a hacer Porque está 5 contra 1 Y una letra de SFDK Que habla de eso Que no tiene Dice eso Y nada más Que raid que lo intentará Pero tiene difícil Y tú es que lo conseguí Mata ronda Para Fanatic 9-4 Se está acabando esto Se está acabando esto Es que Nip Se está acabando Su propia Se está acabando Su propia tumba Sí Porque no está sacando Mucha ronda Si bien esta última Era normal Previsible Que no la sacaran Dado que estaban En una eco Y tampoco tenían demasiado Esta sí que es clave Para ellos En los 4K47 Una Tech9 para SID El dinero Que ya después de esta ronda Se ha esfumado En caso de perder Con el bonus de 2900 Tampoco podrían hacer Grandes cosas Así que esta ronda Prácticamente podría valer Doble para Fanatic Más les va a los ninjas Sacarla por lo menos Para irse dentro de lo malo Con un 10-5 Que ya me parece Que ya me parece poco Me parece muy pocas rondas Desde el lado terrorista Y más contando Cómo son estos dos equipos Que es que si viene la cosa Pues mira Huento el Congerite Y va a matar primero 5-4 4-4 Porque fuera se había matado Otro más de los jugadores Están plantando justo enfrente Va a intentarlo El Chips con una de las El Chips El Maestro que se la devuelve Dennis que intenta entrar rápido El Chips que consigue matarlo Y esta ronda Que no se le debería de escapar A no ser que Lecro haga Una bestialidad de las que De vez en cuando No se tiene acostumbrados Que es capaz también de hacerlo Nick por detrás Fanatic dando duro 3-1 Lecro el único jugador que queda Sabemos que es capaz Otro jugador no Pero Lecro Lo estamos viendo últimamente Jugar bastante bien Lo acaba de escuchar Primera bala Pues mira Primera bala Primer muerto Mikelele que está Con toda la calma Paciente Tranquilo Como buen Como buen sniper Un sniper no pierde la calma Y lo está escuchando Me está escuchando Lecro Dice Pues tú pasa compañero Mira por flasheado Se lleva las balas Ronda para fanatic Ay perdón Ronda para Nip Ya se me cruzan los cables Y pone el 9-5 Al menos la quinta ronda La han sacado Ya pueden estar contentos Por parte de Nip Pues ronda que va a tener Ahora mismo Que ha tenido Nip Mejor dicho Y en esta Que tiene una setup Un poquito más floja Que en rondas anteriores Una FAMAS 9-2-9-P-2-M-4 Es una AWP Para Twist Y una ronda Que podría tener Nip Y ya con ese 9-6 Ya no estaría mal Y Mikelele que empieza bien Pues sí Mikelele que empieza ya Como toca Matando Más si eres terrorista Tienes que matar En el máximo posible Hay que hacerla Wendon que se devuelve a Chief Ahora mismo La bala que acaba de atravesar El cuerpo del jugador terrorista Pone el 4-4 Ventaja para nadie Como siempre 4-4 Y el ruseíto Ojo en el ruseíto Que está haciéndose Dennis Que podría cazar por la espalda A Forest Y podría cazar por la espalda Bueno En este caso Freiber Pero está un poco más cortado Freiber que mata a Wendon Por la espalda Dennis consigue una de las kills Y vamos que es lo que acaba haciendo Vamos a moverlo rápido para allá Bueno Mikelele que se la Se acaba pegando Y dos para tres Ahora sí Ventaja para el equipo terrorista Por aquí estáis hablando de M4 Creo que estáis hablando De la Golden Coil ¿No? ¿Es la que tiene Olof? Ahora que Hablan de la M4 De Dorada de esto Es la Golden Coil De Olof Bueno Hablan Pues ahí va La primera Mikelele que va a intentar Hacer el baiteito Sulta la bala No consigue impactar Va a intentar la segunda Sultar ahora mismo la bala Twist Se va a encontrar con un Mikelele Que ya tiene la posición más o menos tomada Le va a tirar la piña La piña le va a caer Lo deja 52 52 Y va a intentar buscar algún jugador extra Y va a intentar buscar algún jugador extra Encuentra la Oh Ese hombro Que se está viendo Mikelele que ahora sí que no falla Le vienen ya por main Por main viene el último de los jugadores En este caso es Lecro Lecro contra el mundo Lecro contra dos Le va a llegar Mikelele en cualquier momento Va a llegar a Mikelele Pues no Freiberg le hace muy bien Muy 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 bien La cobertura Y pone El 9-6 Pues cargan el resultado Del anterior mapa De ese Dus 2 Esa primera mitad En la que Fnatic Ha empezado atacando Ahora en defensa Como se le saca Le tres rondas de ventaja A los ninjas Veremos como defienden ahora Los jugadores de los pijamas Y como ataca Como ataca Fnatic Pero Ahora mismo Tal y como suelen atacar A los equipos Que no lo hacen Especialmente bien de defensa Que no Que no destacan por ello Pues creo que Fnatic Tiene una pequeña ventaja No obstante Teníamos cierta persona En el chat Que decía que ganaba Nip 16-9 Yo no digo nada Pero tiene que anotar Nip 10 rondas seguidas Bueno ojo Díselo a Hellracers Virtus Ese mapa Yo creo que Voy a tener que ponerte En una lista de palabras Prohibidas No 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 Sé que eres muy fan de Virtus Pero por eso te lo recuerdo siempre Pero tienes que acordarte De ese mapa El día que pase En LAN Todavía podrás recordármelo En online Bueno Pues díselo lo que le pasó Contra Nabi Que hacen perdiendo Contra Nabi Ya cuando llegan ahí Pues creo que es De las primeras finales Que Virtus Pro pierde Normalmente no Ellos en finales van a ganar Y encima vais Se la dan a Fnatic Que son los eternos finalistas Y la gracia es que No viera perder Fnatic Para que lloraran Fnatic Nabi Joder Nabi Como los dos bandas amarillas No te la compras No 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 Creo que no Bueno nos falta un jugador Nos falta el señor GetRike Ya está Tenemos a GetRike Que va a hacer lo que pueda He dormido 12 Todavía no me he despertado Estoy todavía En el limbo No te has despertado Y ya va siendo hora De acostarse No no Yo dormire bien Supongo Ya mañana me despertare Con ganas Ha sido la resaca Post Evento De fin de semana Y en breve nos toca La SL Pro League Las finales en Brasil Que es que también Los horarios son tela marinera Son telita de la buena Después tenemos La La IEM de Oakland La he vuelto a clavar Ya no he dicho Iowa Bien Bien Squid Confiamos en ti Podría haber dicho Que es la de Estados Unidos La IEM Paletoland ¿No? También podría haberla dicho Pero no No es eso Es la de Oakland No, no, no Hombre Si fuera de la parte oscura De Texas Sería Sería terreno Terreno pantanoso Y nada más Y sin más Y hasta final de año Creo que ya no tenemos Ningún evento extra En principio Yo creo que no Que ya con eso terminamos Como si fueran pocos Los comentarios En qué ligas estamos Pues bueno Astrid lo tenemos Lo que viene siendo Golnova 3 Por ahí ¿No? ¿Estabas ahora? En chapa Maldito He bajado Pero no tanto Está en serio Estoy en pollo Pero bueno Jugando Como se puede Porque madre mía No, últimamente estoy jugando SEA Últimamente estoy jugando SEA No tengo nivel para jugar SEA Me pegan unas palizas que lloro Voy por ahí llorando Voy dando lástima Pero está bien Está bastante bien Prefiero jugar SEA Que jugar matchmaking Claro, aquí alguien Está vendiendo SEA Pues un poco sí Pero no porque Porque me lo ordenen Sino porque Me parece bien Me gusta mucho Sí señor Sí señor Sí, sí, sí No, yo lo recomiendo SEA es algo que recomiendo bastante Porque ahí va La gente se lo toma un poquitín más en serio Pero hay que tener un mínimo de nivel Como para poder ir a Ir a A echar matchmaking Ahí como para ir a echar SEA Matchmaking Pues eso Se junta con más gente Es decir, el mínimo de rango que hay en SEA Es más alto que el mínimo de matchmaking En SEA Sí, bueno, espera Vamos a empezar ya con la ronda Que van entrando ya rápido Dennis con la baja sobre Chief Con ahora mismo el 5 para 4 Va a soltar unas balitas Forrest Porque va por ahí a muerte Y a lo suyo Wendon que mata a Twist Mata a sus propios compañeros Se confundió tanto Que mató a su propio compi Michael L con la kill sobre Wendon Y ha sido una ronda un poquitín rara Porque parecía como si iban a parar Al final no Michael L que consiguió matar a los Meisters Que es Raid que se la pega a Lecro Y la ronda Para Nip Pues al menos empieza bien Yo iba a decir Que comentabais Perdón un segundito Lo de SEA Que a la hora de entrenar Para jugar matchmaking Es cierto Yo me he pegado un tiempecito Jugando SEA Solo estaba jugando SEA No jugaba matchmaking Entré a jugar matchmaking Con la smurf Que estaba en series Bueno, estaba en series Ahora está en pollo Estaba jugando Y jugaba solo en stream Que es cuando más me lo tomo En cachondeo y demás Por eso tengo esa cuenta Pues Nos tocó jugar Por algún motivo De la historia de la divinidad Contra dos pollos laureados Y dos pollos Y nada Al final Me llamaron cheto Y fue algo como Agri Es un poco raro Jugar SEA sirve Jugar SEA sirve Y mucho Te sirve para practicar Y a mi me parece mejor SEA Que Faisy Pero aquí yo no quiero entrar En criticar a nadie Van entrando rápido Con sin ronda Ahora mismo En 4 para 4 Dennis que mata Que Raid Ponen el 3 para 3 Junto con la baja Se ha hecho Winton otra vez Con la digger Van a meter la forza Otra vez Que no te extrañe Es que lo vimos En el mapa anterior En el mapa anterior Pasó lo mismo Pues bueno Soltar a la balita Winton lo va intentando Con esa pistola Con esa digger Mata a Michael L Solo queda uno Solo queda a Fryberg Fryberg que va a matar al primero Tiene que matar al resto Se queda 30 de vida Solo con que le den una bala Ya tiene más que suficiente Como para perder La flash que va a caer Más o menos bien Va a buscar al ekro Y va a rescatar el M4 Y va a huir Pues no Winton que le acaba pegando El tiro por la espalda Ni la ronda para Para Fanatic 7-10 Le acaban de poner Una rosa encima De esto De Nip Y alguien acaba de fallar La predicción Si Ya llevan 10 rondas Cosas Cosas que pasan Y unas veces acierta Y otras no Fuera ya Fuera ya de bromas Y de Y de pullitas Tenía que soltarla Lo siento ¿Cuál has dicho? Cometo no hacerlo demasiado más ¿Qué has dicho? Compra de nuevo Fanatic No, no ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Repite por favor Que yo no te he oído ¿Por? ¿Me vas a hacer oír el bot? ¿El bot? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? De lo último ¿Qué has dicho? No volver a repetir Que decía que Alguien había perdido La puesta Y que prometía No repetirlo demasiado Pero que tenía que meter La pullita Ah, vale, vale Sí, tú dale Vale, vale Vale No era para ti Al menos Puedes sentirte afortunado No, es que seas camilla No me afecta Normal Y Nick Que ha comprado pistolas Si sigue la tendencia De estas últimas rondas Pues esta es para Nick Ahora La setup de Fanatic Contra esa casi Una FAMAS Y una UMP Es bastante fuerte Con mucho rifle Le creo con la primera Con la segunda Que la he pegado Atravesando a Chidro Acaba de desmontar Y ha dicho Chidro Oye compañero Que no me veía Da igual Yo te he disparado Cinco para tres Y quedan Forrest, Michael LA Y Freiberg A ver Que son buenos Que pueden hacerlo ¿No? Pero Pero ¡Oh! Esa va a lavar a los mestres Ese one tap La han dicho They talk about my one taps ¿No? Pues mira La que la acaba pegando Va a poder plantar Ahora mismo Fanatic Con todas las de la ley Le creo con esa bala Para Michael LA Que se lo ha dado Prácticamente de regalo Venía en botecito chiquitito Para que puedas llevarlo En el avión Cuatro para dos Y va entrando ya rápido Para la zona de coche Veamos a quién Se acaban encontrando Van asomando los dos Yo creo que iban Iban como locos Para ver quién mataba a quién Y solo queda uno Y ese uno está en B Y Forrest no vayas Por favor Forrest no vayas Que te van a poner fino Que viendo como está Ahora mismo Fanatic Que está en el modo Hammer Time Y se acabó esto 11-7 Siguen a lo suyo ¿Quién crees que va a ganar? ¿Cómo lo ves? ¿Quién crees que se va a llevar el partido? Sinceramente yo creo que lo va a ganar Fanatic Me gustaría que lo ganarán Gracias por arriesgarte Gracias Vuelva a hablar otra vez Vuelvo a la cueva ¿No? Sí, un poco Ahora es que lo tenías que sacar Ese Esa opinión Crítica Que da que hablar Que bueno Que es eso Ahora es cuando tengo que decir Que es que Son muy malos Pero han tenido suerte Exacto Y Karanip Se va a poner las pilas Y que va a ganar a Fanatic Sería gracioso Porque encima Si acierto Parecería que hasta entiendo De esto Sí, sí, sí Como cuando acierta Thorin ¿No? Un poco Ahí, ahí Estamos ahí A lo mismo Estamos hablando ya De otros niveles De palabras mayores Thorin Es el hombre que Yo creo que es como Maldini Tiene 18.000 antenas Para poder ver todos los streams Los graba todos Y luego no duerme Se los escucha Se los pone con auriculares Y se duerme Pues bueno Los Meisters matan a Mikelele Pone la situación en 4 para 5 Esa ventaja para The Fanatic Que va a intentar darle el máximo De El máximo de potencia posible O los cola a segunda O los busca a la tercera Cante menos la saca Bueno, está ahí que se sale Saca 10 de vida Y ahora, pues bueno Volver para atrás Ahora es cuando Twist Dispara por error y lo mata Sería gracioso Va por otro Dennis con la baja sobre Chief Otra más Sobre Get Right Y la ronda Para Fanatic 12-7 Y vamos para allá Pregunté si es B o 1 Sí Es B o 1 Pero es que son 2 Es partido de ida Y partido de vuelta Otorga 3 puntos cada uno Para la Para el SL Pro League Entonces tienes que contar Que es un partido de ida Y otro de vuelta Como ocurre con En la Liga Española de Fútbol Como ocurre con Con la gran mayoría de deportes Que tiene una Liga Interna Solo que aquí Por minimizar los problemas De los equipos A la hora de jugar Se juegan el mismo día Si un día pueden Se juegan los dos partidos Y ya te los quitas Y arreglarlo Exacto Pues bueno La Flash que va cayendo Cuentos con el primero Para ver que se la Se la pega rápido Para poner la contienda igualada Otra vez con Chief Y con Lecro Que acaban de hacer lo suyo Dennis con otra más Muele ahora Twist Y estamos viendo intercambio De 1 para 1 1 para 1 1 para 1 Y se quedan 2 para 2 En este caso tenemos A Guerra y a Forest Contra Dennis y Olof Meister Los hermanos Meister El dúo dinásmico Y Guerra y Forest Podríamos decir que es El dúo dinásmico 2 ¿No? Pues Guerra y que consigue La baja sobre Dennis Y solo queda Olof Olof contra el mundo Y el tema está en que Se dan cuenta De que el que queda solo Y Olof Meister No sabes por donde Te lo vas a encontrar Porque siendo el Lurkerino Te puede aparecer Por cualquier sitio Pues ahora mientras Están aquí un poco más calmados Lo bueno de SEA Es que tiene Uno de los mejores anti-cheat Lo malo es Que el sistema de rangos Funciona un poco raro Forest que se va a posicionar Desde el propio punto Es detrás de rojas Olof Meister llegando por Por Yellow Le va a venir uno de los rivales Ya se lo imaginan Y va a ser el Gerrider Que se encuentre por delante Mata a Gerrider Se va a quedar contra el otro Y está llegando Corriendo, saltando Está haciendo piruetas Y pensaba que no le quedaban balas Porque había sonado La primera bala Consigue la ronda NIP Y pone el 8-12 en el marcador Ha sonado como Como si no tuviera nada Ha sonado extraño Porque además Falló unas cuantas balas Si se llega a dar la vuelta A los Meister Y le pega una bala De esta random Que acaba dando en la cabeza Nos hubiéramos reído Todos poco Poco Esa primera bala Ha sido un poco rara La de Bore Fíjate ahora mismo La situación económica De NIP Que es que Aunque ganen Van con dos mamas Van con una escopeta Dos M4 Si vale Pero Bastante cortos En general De utilidades Y demás Y para adelante Que pese a perder AWP 4K47 Y un banco Que bueno Que ya lo quisieran Muchos países No Es que creo que sea En España Que tenemos más deuda Que dinero Eh Estaría Como tiene que ser ¿Qué? Como tiene que ser Como tiene que ser Claro Siempre la pollita Hacia el Estado Español Tiene que caer Y me refiero al Estado Me refiero al Gobierno No a las personas Que están dentro del Estado No me quiero meter En terreno pantanoso Ya me he metido suficiente Y me he metido hasta las rodillas Veamos como Como les acaba saliendo 12-8 Por el momento A los Meister Que intentan matar al primero El que gana intercambios Forest Como el anterior La ha hecho también La 13-14 Y bueno A ver que tal les sale Porque son 4 armas Que tiene Fanatic 4 hombres Y le ha salido Más o menos bien El intercambio A Nick Por el momento Ha quitado Venga A ver que tal les acaba saliendo Twist Que va con el AWP Abriendo un poquitín de ángulo Se lo encuentra arriba Suelta la bala Mata a Chiza Ahora mismo 4 para 4 Iguala un poco la contienda Dennis que consigue matar A otro más de los jugadores Llega a Kerr Para intentar matar al siguiente Está ya dentro de punto Lekro con la baja Y Forest Que va entrando ya rápidamente Por el humo Veamos a ver a quien se acaba Encontrar Mata al primero Mata al segundo No puede Con el segundo 2 para 2 Twist con 1 Y va a intentar cerrar Sobre el último La bala atravesando Que no le ha impactado a Freiberg Y la bomba Que todavía no la han plantado Freiberg a 67 Lekro tocado Se va a encontrar con Twist Cierra Twist Y la ronda Para Fanatic Ronda para ellos 5 ya de ventaja Y la economía Que si antes estaba bastante justa Dennis se ha ido al garete Completamente Adiós al bonus Adiós a nada de dinero Porque tampoco tenían nada ahorrado Y no les va a dar Más que para unas pistolas Que tampoco creo que lo hagan Porque realmente necesitan El máximo dinero Para la siguiente ronda En la que ya Fanatic tendrá 14 Y comprar lo máximo posible Me vuelo que nuestro amigo No se equivocó Pero se equivocó de lado Pues si Vaya bala que le ha pegado Twist Ese flick ha sido precioso Se lo va a encontrar a la derecha No se lo espera Resulta a la primera A la segunda Freiberg que consigue Llevarse la WP Y cuento en que ha tirado el fuego Para cazar a Gerrard Gerrard Acaba de pasar como Con Fernando Alonso En tiempos mozos En el nuevo Se habría quemado Se habría marcado en 1G Y más antes Que estábamos hablando Y ya sabéis que Que aquí Astrid Este es una fanboy Pero si que le cae bien Le cae en gracia A Fernando Alonso Pues si Eso A mi me parece Un muy buen piloto Pero es el peor Es el que elige peor los coches Cuando va al concesionario Siempre se equivoca Es una lástima Pero es lo que hay Con Roma ya sabes Que siempre hay la broma Siempre tiene que caer Como mínimo por partida Tiene que haber una broma Contra Fernando Alonso Si no No es un castigo en condiciones 4 para 4 Siempre le tiene que caer Una pullita Si no No está bien Wendon que mata Que raid Wendon con la segunda Wendon que está Que se sale Wendon que como va Porque tiene que ir el primero No 17-14 va segundo Electro primero Y Twitch en bajas El primero con 21 Madre mía Que bestias Vaya bestia espalda Y que raid con 8 Es que aquí es donde Parece una tontería Pero el que fallen Algunos jugadores De los equipos Con que un jugador Ya no esté dando 100% Desbalancea muchísimo el mapa O eso O que le ha estado tocando Una posición mala Que todo puede ser 4 para 2 Solo quedan Forest y Chief Que me imagino Que van a intentar quitar Algún arma Nada más No van a ir a hacer Nada extra Si consiguen el arma Perfecto Si no pues bueno Sin más Y Juarez que está esperando Con el taser Míralo 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 Pues nada Lo pierde rápido Pone el 14-8 La bala Que no impacta Sobre Chief ¿Te imaginas que ahora Tiene de Fusequiz? Pues nada Electro es que lo mata Y lo ronda para ellos Ronda para el fanatic 14-8 Como bien comentábamos Ya antes Y ahora que van a tener Comprar Nip Y no se ha llevado Ningún kill Así que Tampoco va a poder Comprar demasiado Como tenemos dos UMP Tenemos una FAM Dos M4 Una silenciada para Forrest Una silenciada para Sid Que por parte de fanática WP y 4K47 Setup más que completa Nip Que depende totalmente De esta ronda Para poder pensar Si quiera O incluso soñar Con darle la vuelta A esto Aunque lo tienen muy complicado De verdad Pues sí Lo tienen muy muy difícil No creo yo que le acaben Dando la vuelta Sería Sería genial Pero me parece complicado Me parece complejo Que lo vayan a hacer Es una lástima Pero es lo que hay Trotan unas balitas 14-8 Luis que va a intentar Esa bala Con el chavo WP Y no le ha impactado De milagro Trotan la segunda Y no impacta tampoco Por poquito Forrest que está Tocado de vida La piña que no le va a caer Y bueno Si ganaba Fnatic Por aquí comentabais Que ganabais 140 dólares Acordad de los comentaristas Que Hay que hacer un sobresueldo ¿No? Digo yo Pues bueno Al final a ver si entran o no Porque están Estarando bastante Denys ya con la primera Denys con la segunda Haciendo esas primeras frags Esas entry frags Bastante correctamente Mikelete con una de las kills Denys ya con la tercera Denys que va Bueno Denys que se ha hecho la línea Quiere ir a por Bingo Pues bueno El Bingo que acaba de caer Ha sido Friber Que se la acaba pegando Y dentro la segunda No puede con Olof Y se queda solo Forest Contra 3 Olof está por medio Pero Olof no es el peligroso Pero los peligrosos de aquí Son Twist y Lecro Bueno Lecro ya no Pero Twist sí Ronda para Fnatic 15-8 Y Twist que va ahora mismo 19-10 No 22-12 Pues nada Ahora va a ser lo cascas Y ya probablemente Última ronda El dinero de Nip Que les da para comprar Scout UMP Dos Desert Eagle Una CZ para GetRide Salgo de Casco Para todos los jugadores Ningún Defuse Ojo a eso Y Fnatic Que va con la setup De antes La Standard Con más dinero que quieren Y es que no tienen Ningún tipo de problema La ronda que no se les debería escapar Y con ahí el partido A no ser Que llegue Forest Y haga cosas como esta Pero sí Nip que está empezando a sufrir bastante Guerre que se posiciona en Flipping Y bueno Mientras ahí Haciendo 15-8 Y a lo que vamos Seguían 15 rondas Por parte de De esto De Fnatic Podría ser que me tiera la ronda Nip Ya sabemos que estas cosas pasan Pero esto está Como dirían algunos Esto está apagado Está todo apagado Pues bueno La ronda un poco más lenta Más tranquila Fnatic ya la anterior También la he hecho así Y a ver que tal es Es que estamos viendo Un partido muy lento Bueno Mala tiraría ese Ese O sea Primer humo Parece que quieren entrar ya Para el punto de A En este caso están 5 para 4 A los que había que haber recibido Esa preciosa bala de Forest Que ha empezado con fuerza Que caen de requerráis Que requerráis con la siguiente Ojo porque ahora mismo Que requerráis se acaba de poner las pilas Se acaba de decir No tranquilo Que hago una genialidad de las mías La Flash que le caía bastante bien Consigue una de las bajas Mike L con la OMP Que quiere buscar Hacer alguna baja más Conseguirá las siguientes Solo se queda Dennis Dennis contra 4 Dennis contra todos Y un secreto Cuando ponen la cámara desde ahí Eso no es bueno Para el jugador que lo lleva 15-9 Y Nipke se Bueno Se libra de esa Mike L con la OMP Son muchas ¿No? Para remontar Y si hace el 16-9 Ahora sería curioso Cuadraría el resultado Lo único que del revés Si es lo que he dicho Yo pensé que no se había equivocado El resultado Se había equivocado De equipo Así que Podría ser ese 16-9 Aunque En esta ronda Tienen Nip más dinero Y por tanto más armas Que en la anterior Veremos a ver Si consiguen Remontar algún punto De partido más A Fnatic todavía Le quedan 6 Bueno Puede ir para un sitio Para el otro 5 para 5 Tenemos a OMP Para Mike L Famas para Freiberg El resto que van a ir Con pues nada Dennis con la Con la bala Incrustada Van con el resto Empiezan a traer Ya para punto Y a ver que acaban haciendo Porque han plantado en B Mike L ¿Qué haces? 4 para 3 Y Mike L No sé qué está haciendo Se estaba quemando Estaba cardíaco Si Tenía frío Pues quedan solo Solo 3 jugadores Contra 4 Y me da a mí Que eso está listo Ojo Me da a mí Chiz con la baja Sobre Wenton Solo quedan 3 jugadores Por cada lado Veamos que es lo que va pasando Va a tirar las ruedas Pero es que va a caer Bastante rápido Consigue presionar un jugador Bueno pues nada No consigue hacer absolutamente nada Solo queda Chiz Y queda Chiz Contra todo el mundo Ronda Que tiene pinta Que va a ser para Fnatic Ronda para el equipo sueco Obviamente no me voy a equivocar así Y consiguen Bueno pues nada Cerrar con este partido Y poner el marcador A favor de De Fnatic 2-0 Pues 16 a 9 A favor de Fnatic Conseguen llevarse este segundo partido Ponen el 2-0 Contra Nip Y bastante Bastante Cómodos en este mapa La verdad que ha sido Que ha sido un buen partido Igual un poco más emocionante El 2-2 Porque Porque podría haberse lo llevado cualquiera Realmente Si Habría sido entretenido Si lo hubiera llevado Bueno Nip No ahí para poder hacer el 1-1 Para que hubiera estado más igualado Para que hubiera estado más apretado Pues no Al final nada Y ha sido para Fnatic las dos Y han dejado a Nip hundido Ni para mismo se va a ir a llorar Y se pone Fnatic con un 12-6 En la Pro League No está nada mal 12-6 Se pondría en tercero Es que está apretado Está muy apretado Porque el primero es Nip Con 13 13 para 6 12 para Dignitas 12 para Virtus 11 para Navi Y 11 más para Astralis Es decir Que mal no lo tienen El problema más grande Que va a tener Virtus Es que va 12-12 La parte Más o menos buena Es que le toca G2 Que es un rival Directo Bueno no Si más o menos Es un rival directo Y luego le toca Mouth Que para ellos Debería Bueno no Mouth Que ya han perdido ¿No? Contra Mouth Pues van 12-12 Les queda solo un partido Solo les queda el partido de G2 Ya lo pueden ganar Ya lo pueden ganar Caballeros Ya lo pueden ganar Pues bueno Cracks Nosotros nos volvemos Ya Bueno nos volvemos Para la cueva Ya hemos acabado Con el stream Nos vamos ya para la cueva Y cracks Nos vemos mañana Con más Pro League Mañana es el último día De la semana De esta Pro League Si no voy mal Si no me equivoco Exacto Mañana es el último día Hoy es el primero Mañana es el último Así que tenemos Esos los dos Y nada Cracks Volvemos mañana Con más Pro League Con más Counter Strike Con más CSGO Espero os haya gustado Que os lo hayáis divertido Que os lo hayáis pasado Muy 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 bien Más muy creo que no puedo decir En tan poco tiempo Podría intentarlo Pero paso Y nos vemos mañana Con más Lo que decimos Mañana estaremos por aquí Más Pro League Más equipos Más la leche Mañana nos vemos Antes de eso Seguid a SL Spain por Twitter Hacedme el favor Casi me dicen que no tengo que decirlo Ya cuando seamos muchos Eso es broma Sale de mí Sale de mí Seguid a SL Spain por Twitter Seguid también a SL Spain en YouTube Seguidnos por aquí en SL Barra baja CSGO Barra baja ES Y así tendréis toda la información De todo lo que está haciendo La SL En tantas retransmisiones Como en torneos Luego aparte de esto Si os está gustando Como está yendo Pues bueno Podéis seguir a mi compañero A Astrid Con dos is Para poder seguirlo Pues nada Pues por Twitch O por Twitter Y por mi parte En Squid88 Por Twitter En Spagamers Por Twitch Nos vemos ya mañana Con más Yo estoy ya cansado Demuestra eso Que estoy cansado Nos vemos No os canséis Hasta mañana Hasta mañana